Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que llena es un cuadro y ya hoy me saca Jura miércoles por la tarde que no llega Ni siquiera muestra sella Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Al parecer que solo me quedo Y fue toda toda tu mentira Que maldita para hacerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Marejo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de este humo Amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste Yo solo me tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Hoy por ti perdí la calma Y casi llego hasta mi calma Lama, llama, llama, baby Te vivo con dissimulo Tengo la camisa negra y de la corte Que el difunto Tengo la camisa negra y mi amor está de luto Tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me duele Tengo la camisa negra y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé Y fue toda toda tu mentira Que maldita, mala suerte la vida Y aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de este humo Amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste Yo solo me tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Hoy por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo, lo disimulo Que tengo la camisa negra Y de la corte Que el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Hoy por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo, lo disimulo Que tengo la camisa negra Y de la corte Tengo el difunto Soy el difunto ¡Gracias! Muchas gracias Tenemos el señor Bobby Singh en Perkoja, Brasil En Beyond Bates Mi nombre es Carlos Y nos volveremos mañana de las 12.70 a la hora de la tarde Muchas gracias ¡Suscríbete! Gracias ¡Gracias!